¿Qué tal Julio? Esta iniciativa de la Vicepresidencia de la República para fomentar un poco más el tenis a nivel paralímpico en el país. Realmente es algo muy lindo, me parece un proyecto, algo que se usa de la mejor manera y bueno, por un lado encantado de poder estar aquí, de poder compartir con ellos un rato, poder divertirnos y bueno, es especial y estoy realmente contento. ¿Te pusieron un par de bolas difíciles? Sí, 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 pero igual te diviertes, yo realmente pasé un lindo momento, jugamos juntos ahí divertidos y bueno, ojalá se vuelva repetida en un momento que encantado voy a estar.